México, bueno, pues ya empieza a tener, pues, estas primeras buenas noticias por tema del TIMEC. Ahora mismo se anuncia que, bueno, pues va a haber una nueva inversión. Según se sabe, la empresa francesa Safran va a construir una planta en Chihuahua, según habría dicho el mismo secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, que notifica este punto y, bueno, pues se sabe que por lo menos de forma directa va a generar 800 empleos. Según se sabe, esta compañía, esta fábrica va a crear 800 puestos de trabajos, aparte, bueno, de la inversión y de los trabajos indirectos y todo este tema. Esta se estará dedicando a fabricar los interiores de los aviones de pasajeros producidos por Boeing. O sea, que aparte, pues es un tema interesante por ahí, ¿no? Bueno, pues es una buena noticia anunciada, insisto, por el mismo, el mismo, este, canciller mexicano, ¿no? Que también, pues, este, obviamente es parte importante. Esperemos que ese tipo de noticias se empiecen a dar, pues, este, cada vez más. Y, bueno, pues ahí publicaba en su Twitter lo siguiente. Les comparto que recibimos la notificación el 1 de julio, día de entrada al vigor del TIMED, que la empresa francesa Safran iniciará, inicia construcción de planta en Chihuahua para fabricar los interiores de los aviones de pasajeros Boeing se dará empleo a más de 800 personas. Bueno, pues, bien, buena noticia. Esperemos más de este tipo. Y, bueno, pues vamos a otro asunto.